Deportivo Mante contra Taxistas en el inicio de la jornada número 2 Vamos a los mejores momentos del partido porque comenzamos con este balón peinado Así la aprovechaba el equipo de Deportivo Mante como la prendió impresionante Para poner el 1 a 0 parte complementaria Que definición de parte interna impresionante este muchacho 1 a 1 Pero llegaría otro más para recuperar la ventaja y poner el 2 a 1 definitivo a favor de Deportivo Mante Vea que jugada, se arrastró a todos los jugadores y así la definió por encima del arquero Azul Elite contra Alcones Chiapas Un partido demasiado equilibrado en el trámite del encuentro Estuvo muy parejo y nos tuvimos que ir a los penales tras el 0 a 0 en el tiempo regular Vamos a definir el punto extra, vemos el penal, lo atajaba el arquero muy bien De nueva cuenta el tiro penal y lo atajaba el arquero Seguimos 0 a 0, el balón que era muy desviado Otro disparo más, la atajada del arquero con el pie Este disparo y otra atajada del cancerbero Aquí veíamos el 1 a 0, vendría Alcones Chiapas con este disparo La atajada del arquero y la definición para que así Azul Elite se lleve el punto extra Atlético Culiacán contra Venados Newells Lo ganó el equipo de Atlético Culiacán Y vemos uno de los goles, vea como le pega desde afuera Impresionante, que goloso Talentos León contra Tampico, cancha número 4 De una vez le voy adelantando un partido que terminó empatado Pero que nos regaló muy buenas jugadas Comenzamos con esta De parte del equipo de Talentos León Este disparo por encima que se nos ahogaba El grito de gol impresionante Tiro de esquina desde la punta de la derecha Así vendría esta jugada El centro que conservaba muy bien el cancerbero Nos vamos a los penales El tiro de Tampico y la definición Después el arquero haría de las suyas para atajar el penal Y darle el punto extra a Tampico Zacatecas contra Lobos Tlaxcala También en la cancha número 4 Vemos esta jugada, así comenzamos Impresionante como la prende dentro del área Para el 1 a 0 Balón detenido Jugada de peligro al centro que va un poco abierto Al corazón del área se eleva Después el rebanón Pero como la prende de pierna derecha Para poner el 2 a 0 Parte complementaria Que toque entre líneas Que definición impresionante Al ángulo 3 a 0 Vendría nomás Para cerrar la cuenta Este balón que es elevado Y después tremenda definición Para el 4 a 0 definitivo Deportivo Matamoros Contra Universidad Cantera En la cancha número 5 Muy bien el árbitro Echando rostro Dándole like Y si le recuerdo Denle like a la página De sector amateur Para que no se pierda Todos estos videos Resúmenes Pero vamonos a los momentos del partido Con este cabezazo Así impresionante Estaba ganando el equipo De Universidad Cantera Si Con besito hasta la cámara Para la novia Como no Parte complementaria Como engancha hacia adentro Puede disparar Y claro me hace caso Lo hace Para el 2 a 0 Definitivo A favor de Universidad Cantera Petroleros Contra Nido Satélite Comenzamos las acciones Con este balón Que era rechazado El contrarremate Impresionante Gol Gol de Petroleros 1 a 0 Ya estaban ganando el partido Está con bailecito incluido Ea 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 Impresionante Estos muchachos Pero vendría el equipo De Nido Águila Con esta jugada El balón Largo 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 El cabezazo Impresionante Tras el bote Y el 1 a 1 Nos iríamos a los penales Para definir El punto extra Vemos este disparo Y la atajada Del arquero Otra oportunidad Ahora para Petroleros Que así definía El 4 a 2 En los penales Y el punto extra Selecciona igual A contra Sepúlvera Cruz Vemos los goles Este disparo El rechazo del arquero El contrarremate Y el 1 a 0 Otra jugada más Dentro del área Como le pegó Esa pelota Impresionante De pierna derecha Y si Saludos hasta Veracruz 2 a 0 Respondría el equipo De selección Iguala con esta definición Por encima del arquero Y el 2 a 1 Parte complementaria Centro Desde la derecha El cabezazo Que trataba de rechazar El arquero Y el defensa Pero no podían 2 a 2 Tiro penal Así se definía Lo ganaba el equipo De hace por Veracruz Este fue el resumen De la jornada Número 2 De la Liga Nacional Juvenil Escucha Bank 2016 Fase Nacional Categoría 15 años Los tímenores Tímenores Los tímenores